¿Cómo estás, Laurita? Gracias, Rodri. Bien, bien, acá estamos. Gracias por el espacio. Bueno, pero a ver, tiene los pros y los contras, digamos. Ser la representante del socialismo en la ciudad de Santa Fe es una responsabilidad. Ser mujer, a ver, esto quiero decir, a ver, se ha conseguido que las mujeres tengan voz y voto real de inigualdad con los varones, con los hombres. Entonces, digo, es importante esto. Cuando llega una mujer, quizás tenga el peso de tener que revalidar su título como política. Y con un poquito más de dificultades. Siempre a las mujeres nos cuesta un poquito más porque tenemos que hacer como un doble esfuerzo, ¿no? Demostrar que somos capaces y para eso es casi el doble de trabajo que cualquier varón. Bueno, pero hoy en el Consejo la verdad que eso, de alguna forma, se ha ido acomodando. Tenemos por primera vez una presidenta mujer en el Consejo. Eso es buenísimo, Chuchi. Eso es toda una señal política. Y me parece que como sociedad hemos crecido mucho. Así que la verdad que ser parte de esos debates y poder discutir en igualdad de condiciones me parece que está bueno, digamos. Le están metiendo una velocidad al trámite legislativo que es impresionante. No lo había visto en otras sesiones, mejor dicho, en otros años de actividad legislativa. ¿Lo ves? ¿Lo percibís vos que hay otra impronta? Lo vi con Leandro González como presidente y ahora con Chuchi también. Es como que el trabajo de proyectos es estudiado, es debatido, más allá de que tienen prueba-error con este caso de los trapitos, que creo que es más una dificultad que tuvo el Ejecutivo. Pero lo veo rápido, digamos, y con mucho debate. Un lunes estar trabajando, digamos, sobre un tema en particular es raro ver en el Consejo. Sí, la verdad que se está dando una dinámica de muchísimo trabajo. Como vos decís, en las comisiones permanentemente estamos con nuevos temas y a veces no son muchos los días que tenemos para poder laburar sobre determinadas temáticas, pero es como que hay muy buena predisposición de todos. Entonces se genera un debate, se nutren los proyectos, porque quizás uno, como presentó la idea, no termina sancionándose de esa forma. Creo que el Ejecutivo tiene buena voluntad de trabajar en los temas que se le plantea desde el Consejo. Y obviamente nosotros estamos abiertos a la agenda que va planteando el Ejecutivo también, no sin debate, no incorporándole muchas cuestiones, pero me parece que también ha sido un año, es un año político particular, ¿no? Es como que desde que arrancó mi ley, yo tengo esta sensación, ¿no? En lo nacional, en lo provincial. Es adrenalina. Es adrenalina pura. Todos los días hay una noticia nueva. Me parece que eso también... Y es como te acomodás en ese tablero también, ¿no? Exactamente. Y eso también nos va marcando agenda. Bueno, porque las problemáticas aparecen y de repente los vecinos te demandan, che, ¿qué hacemos con este tema? ¿Cómo resolvemos esto otro? Me parece que son cuestiones que es muy del día a día y uno está atento a esa agenda porque, bueno, para eso estamos, somos los representantes de los vecinos. Después del 2003 nos marcó a toda nuestra generación, vos sos un poco más chica, por supuesto, que yo, pero más o menos sos parte de mi generación, nos marcó la inundación del 2003. Y este proyecto que se aprobó en el Consejo sobre un monitoreo de la red plurial es importante. Contame, ¿en qué consiste? Bueno, es un proyecto que aprobamos en la última sesión. La verdad que estamos muy conformes del trabajo que se hizo. Primero, como vos decís, Rodri, como sociedad santafesina, después del 2003, yo creo que fue un antes y un después, creo que caímos en la cuenta de lo que significó la inundación, de que se podría haber evitado, que efectivamente fue un crimen hídrico y que debería haber estado el Estado de forma mucho más presente de como estuvo, porque sabemos que hubo una falla, una obra que no se terminó y eso produjo que el río Salado ingresara por aquellas defensas del hipódromo que nunca se finalizaron. Entonces, creo que hay una agenda de parte del Estado de poder dar cuenta de las acciones que se vienen realizando en cuanto a la seguridad hídrica de la ciudad. Y a partir de ese año, la ciudad tuvo una agenda muy activa en ese sentido. Se empezaron a hacer muchas obras, muchas acciones que tienen que ver con poder monitorear cómo funciona nuestro sistema, que estamos rodeados de agua, que vivimos en un humedal. Yo digo, nosotros somos un humedal. Buena definición. Somos un humedal y vivimos en el medio de la cuenca del río Salado, del río Paraná. Y a pesar de que hemos tenido una experiencia muy traumática con el Salado, creo que es hora de que nos empecemos a amigar con nuestros ríos, porque además es un recurso económico, turístico, muy importante para la región. Y creo que lo hemos empezado a hacer con la laguna, Setúbal, que empieza a haber cada vez más deportes acuáticos, que empieza a haber mucho turismo en torno a la laguna, pero no así con el Salado. Entonces, es importante poder dar cuenta de eso y tomar conciencia y dejar de renegar con la naturaleza, digo yo, con nuestro entorno natural. Y para eso tiene que haber un Estado que dé respuesta y que nos garantice que cuando el río crece no nos inundemos y que cuando llueve mucho tampoco nos inundemos. Entonces, creo que en eso la municipalidad tiene que tomar un rol muy activo, generar las condiciones para que la sociedad y la ciudad esté segura de los efectos meteorológicos y de las situaciones meteorológicas que se puedan dar en la ciudad y en la región. Por eso hemos creado este sistema de monitoreo y control, que tengo que decir que fue un sistema que se instaló en la gestión anterior, en la gestión de Emilio Jatón, en el año 2020, donde se desarrolló todo un sistema de información para poner sensores, por ejemplo, en los reservorios y saber cómo funcionan las estaciones de bombeo y cómo viene el agua en los reservorios, para saber en qué momento se activa la bomba, digamos, y tener esa información en una pantalla, de forma virtual, de forma que vos veas cómo está funcionando el sistema pluvial y de drenaje del agua para saber en tiempo real cuál es el momento para activar los protocolos, para activar las áreas operativas y así poder evitar inundaciones, anegamientos que producen, por ejemplo, una lluvia abundante y abrupta en corto tiempo. O sea, que está preparada la ciudad de Santa Fe en este sistema, tiene mucho de tecnología. Sí. Bueno, y eso es re importante porque ha sido un sistema que ha sido desarrollado y yo lo quiero destacar. Pero vos, a ver, vos te das cuenta de lo que estás diciendo, digamos, está preparada la ciudad de Santa Fe, esto, digamos, dar un concepto absolutamente certero de que está preparada la ciudad de Santa Fe es carga también con una gran responsabilidad política. Esto es una parte, es un sistema de información que te da cuenta de cómo drena el agua. ¿No? Que es muy importante tener esa información en tiempo real para poder activar otra serie de cuestiones, como por ejemplo, bueno, ¿en qué momento se prende la bomba el día de que llueve mucho? Porque no todas las bombas que llueve se activan. Hay distintos niveles y de acuerdo a cómo va drenando el agua se van activando las bombas que hay muchas en distintas zonas de la ciudad. De hecho, por ejemplo, no todas están colocadas ya mismo en la estación, sino que en la medida en que está pronosticada la lluvia se va y se instala, la bomba, porque por una cuestión de seguridad sabemos que muchas veces han faltado. Entonces, hay todo un protocolo para poder activar el sistema. Obviamente que falta, falta porque nosotros hoy tenemos esos sensores puestos en algunos puntos que son puntos sobre todo los más críticos, todo lo que es el sector oeste de la ciudad. Pero sabemos que falta, falta poder seguir desarrollándolo, poder seguir invirtiendo para cada vez tener mayor información en distintos puntos de la ciudad. Y por otro lado, avanzar en el tema de obras, que también se ha avanzado mucho. En la gestión anterior nosotros trabajamos muy fuerte, digamos, lo que fue Camino Viejo Esperanza y eso es un desagüe muy importante para el norte y el cordón oeste que conecta con el espora. Se han ido haciendo obras de desagüe, todo lo que fueron las obras de Argentina hace en Yapeyú, en Las Ranitas, esos también tienen obras de desagüe, pero bueno, sabemos que falta. Y además que es una agenda que se tiene que trabajar de forma metropolitana, porque si el agua cae en la ciudad de Santa Fe... Queda clarísimo eso. Te iba a decir... Y se desplaza para la ciudad. O sea, esto tiene que hablarse de Montevera, Recreo, porque acordate que el primer alerta que tuvimos nosotros el 27 de marzo aproximadamente, lo hablábamos el otro día cuando fue... De abril. El 27 de abril, digo, que en plenas elecciones, cuando nosotros cubríamos, que yo en Maléu, digamos, por un medio, yo por otro, le hacíamos la entrevista a Reutemann cuando fue a votar y era el 27 de Recreo, la noticia era Recreo. Gobernador, se está inundando Recreo, ¿usted qué está haciendo? Y el tipo no sabía qué reaccionar. O sea, por eso te digo, o sea, la carga política de decir certeramente de que funciona un sistema tiene que ser metropolitano. Totalmente, por eso es muy importante la experiencia de la ciudad de Santa Fe. Esto es un sistema que ha sido desarrollado por personal de la municipalidad, es decir, que la municipalidad tiene el personal técnico capacitado para instalar los sensores, pero también para desarrollar todo el sistema informático, para poder visualizar la información. Eso está hoy en la municipalidad y obviamente que hay que ampliarlo al resto de la ciudad, pero también a otras localidades. Es una muy buena experiencia para trasladar a otras localidades y esa es una agenda que estamos trabajando también desde el Consejo en una serie de foros que estamos armando para discutir temas del área metropolitana junto con el concejal Carlos Suárez. Y uno de los temas claramente es esto, porque de nada sirve estar solo en la ciudad de Santa Fe protegida y que el agua cuando desagua se vaya para otra localidad. Eso tiene un impacto y un efecto también. Sergio Ferreira, la pregunta. Bueno, ¿cómo va, Laura? ¿Qué tal? Buenas tardes. De alguna forma ampliar lo que estamos hablando y teniendo en cuenta que hace pocos días cumplimos 21 años de esa inundación y todavía se siguen sumando cosas. A mí lo primero que se me viene a la cabeza es, no hubo tiempo antes de instalar algo parecido y de ahí renovándolo, porque obviamente la tecnología necesita eso. 20 años pasaron para que, de alguna forma, el Estado sume esto. Es una reflexión que se me ocurre. No sé si la compartís. Sí, yo creo que se han ido actualizando los sistemas informáticos. En este caso es un sistema de información que es innovador en ese sentido, porque hoy se instala en la ciudad de Santa Fe y claramente hay que poder ampliarlo. Pero de todas formas, yo lo que digo, esto es una pata del sistema de seguridad hídrica. Después hay muchas cuestiones que están vinculadas a la seguridad hídrica, como yo te decía, el tema de las obras, por ejemplo, las obras de desagüe, el tema de los protocolos, el tema de los planes de contingencia que se vienen trabajando con las distintas vecinales. Son muchas las acciones que desde la municipalidad se vienen implementando en este sentido. Pero bueno, hoy estamos aprobando esta ordenanza, que no es menor, porque dejaría instalada una política de Estado y no depender de la voluntad política de que nos gobierna para que ese sistema que hoy funciona pueda seguir funcionando y actualizándose con el tiempo. Marianito, te voy a pedir el ruidito del tiburón. Me voy a hacer una pregunta. Señora Laura Mondino, mujer de la ciudad de Santa Fe, representante del socialismo, ¿usted se siente cómoda con algunas actitudes que ha tenido el gobierno de Puyaro últimamente? Por ejemplo, efecto Bukele en una foto, la relación de Milley, o sea, de ceder en algunas cuestiones, más allá de que dice, va a defender lo productivo, el sector productivo, la matriz productiva de la provincia de Santa Fe. El efecto Bukele en la foto, primero, ¿cómo se sintió? Mirá, yo creo que fue una política de comunicación y una estrategia de comunicación del gobierno provincial, que claramente tiene distintas miradas. ¿Usted como socialista? Yo creo que en mi lugar no me parece que haya sido la mejor opción o la mejor alternativa, pero también, bueno, soy respetuosa de la política en seguridad que en general se está llevando adelante desde el gobierno provincial y me parece que ahí está lo más importante. Después, claro, conformamos un frente que se llama Unidos, que en el cual participamos muchos partidos con distintas miradas y posiciones, por supuesto que no vamos a estar de acuerdo en el 100% de las decisiones que se toman, pero desde el socialismo estamos haciendo un enorme aporte a la gestión y obviamente acompañando, sabiendo que es mejor de lo que había de un gobierno, porque no te olvides que venimos de la gestión de Perotti, donde claramente para nosotros fueron cuatro años de desidia total y de abandono por parte del Estado provincial, donde muchas cuestiones que se habían trabajado desde el Frente Progresista se dejaron de hacer. Y hoy digamos que volvemos a gobernar con un partido que ya conocemos, con quienes gobernamos durante 12 años, que es el Partido Radical, y en un frente que integran otros partidos con otras miradas, y me parece que eso es lo rico y lo positivo, tratar de pararnos sobre las coincidencias y no sobre las diferencias. Vamos con otro rudito más, a ver, otro tiburoncito. Trapitos. Parece que los trapitos terminan siendo una especie de objeto que lo ponemos por acá, lo ponemos por allá, tiene antecedentes penales, uy, cómo molestan, son parte del escenario natural, parece que son una especie de árbol. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo Poletti y lo que quiso hacer Poletti, digamos, con los trapitos? O sea, de erradicar absolutamente, más allá de que tuviste que acompañar porque sos parte de una alianza, una coalición de gobierno. Pero realmente, o sea, se le dio un tratamiento, creo que, más como objeto que como sujeto. Mirá, para mí es un tema muy complejo el tema de trapitos, y eso requiere una mirada compleja también de la realidad de los trapitos. Yo creo que no podemos simplificar y hablar de los trapitos, como vos decís, como dando por sentado que son todos iguales. Porque la verdad que lo que hemos visto hasta ahora es que hay gente que es padre de familia, madre de familia, que trabajan hace 20 años, que son trapitos. O sea, yo conozco algunos casos de gente que trabajan en la cuadra hace 15, 20 años y que los vecinos le dejan la llave al cuidacoche para que se los estacione o se los corra cuando viene el control, digamos. Entonces, yo creo que hay situaciones muy distintas para cada uno de ellos. Partiendo de esa base, yo por supuesto que fui muy, digamos, crítica al momento de pensar de que había que eliminar la situación, pero hemos trabajado mucho con el Ejecutivo y me parece que en eso sí quiero rescatar las instancias de diálogo y de discusión. Yo siempre digo, siempre, ante la propuesta hay que abrir el debate. Y cuando abrís el debate, bueno, encontrás distintas miradas. Y nosotros hemos decidido acompañar con el mensaje que mandó el Intendente, que es prohibir la actividad y derogar la ordenanza que existía. Primero reconociendo que fue una ordenanza que costó muchísimo implementar y, digamos, en la gestión anterior también, así como estaba la ordenanza, era muy difícil implementarla. A pesar de que se habían avanzado mucho en poder evaluar y en poder pensar qué hacer con la temática. De hecho, se hizo el registro, se hizo el relevamiento. Hoy la municipalidad sabe quiénes son y dónde están porque ese relevamiento ya existía. Y hemos decidido acompañar porque hay un fuerte compromiso por parte del Intendente de poder resolver el tema. Y eso no es poco abordarlo. Y hay un compromiso de pensar en algún programa o un plan para encontrarle la salida para cada uno de los casos. Como digo, cada caso es particular y cada caso requiere de una salida distinta. Entonces, hay un compromiso de trabajar en una política... Pero esto va a ser lento. Después de esta ida y vuelta yo creo que va a ser lento. Por supuesto. Por supuesto, porque además cada caso es muy... O sea, hay situaciones de consumo problemático, hay situaciones, como te decía, de padres de familia que necesitan ese trabajo y que quieren trabajar. Hay situaciones también de gente que viene cometiendo delitos, pero también hay familias enteras que viven de esta actividad. Entonces, bueno, eso requiere de una respuesta muy compleja y hay una voluntad política de abordarlo. Así que nosotros vamos a estar a disposición y atentos para ver cómo el Intendente y su equipo llevan adelante una estrategia para abordar este tema. Gracias, concejala. Me faltó el tema de la cláusula de gatillo, pero no le quiero meter en un... Porque Puyaro no tiene cláusula de gatillo. Usted viene de la Escuela del Socialismo que lo había puesto como una herramienta, una política de Estado. No vino para quedarse la cláusula de gatillo y con un gobierno que aparece con el gobernador actual que fue parte del Ministerio de Seguridad de un gobierno progresista. La preguntita sí, cortita. ¿Es un gobierno progresista el del Puyaro? Mira, yo creo que es un gobierno que hoy está a la altura de la necesidad de lo que está pidiendo la gente, sinceramente, creo que hoy hay muchísima demanda. No me está respondiendo. No me está respondiendo. No me está respondiendo. Por supuesto que hay cosas que nos parecen, me resultan mucho más progresistas que otras. Como te decían, es muy difícil quizás coincidir en todo, pero yo creo que es un gobierno... ¿El estilo Bukele? Bueno, eso particularmente es una foto y es una estrategia de comunicación. Yo lo tomo así, como una estrategia de comunicación en un contexto muy difícil y la verdad, donde la gente está demandando mucha seguridad y más presencia policial. Hay una también demanda de la ciudadanía en relación a eso. Eso también como sociedad nos tenemos que hacer cargo. La gente votó, votó Milet, votó la derecha y votó este gobierno. Bueno, habrá que dar respuesta a eso y quizás para mí tiene que ver más con una estrategia de comunicación y yo no me centraría en una foto, sino en una política que hoy está llevando delante del gobierno provincial. Señora concejala, muchas gracias. No, gracias a vos. Ha sido un gusto.